Hola, soy Beli de la Clínica Multidental. En nombre de todo nuestro equipo les deseamos una feliz fiesta y un próspero año. Les recordamos que tenemos nuestro sistema de desinfección contra el COVID y también les recordamos a nuestros pacientes que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4, Clínica Multidental. Nuestros teléfonos son el 952-8246-90 y el 607-6250-10. ¡Feliz Navidad!